Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos ahí al presidente municipal, Carlos Alberto Paredes. Dije, Carlos Herrera, discúlpeme y que me disculpe el presidente de TUSPAN. Interesante este mensaje y sobre todo dio a conocer muchas facilidades para las personas que traen retrasos en los servicios públicos municipales. Hay condonaciones de multas y recargos. Vamos a escuchar lo que nos dijo allí en su despacho de la presidencia municipal en TUSPAN, Michoacán. Bien, pues nos encontramos aquí en el aula de las oficinas del presidente municipal, Carlos Alberto Paredes, quien nos recibe aquí en TUSPAN, a quien le agradecemos mucho. Desde el trienio en el que estuvo laborando aquí anteriormente, pues, presidente, la gente que nos ve en Estados Unidos, la gente que nos ve aquí en el oriente, aquí en TUSPAN, tenemos también muchos seguidores. Bueno, pues, hemos querido ver cómo le ha ido en estos primeros 30 días, ¿no? 30 días. 30 días ya del inicio de su gestión en el sentido de lo que encontró primero, que podemos estaros aquí un buen rato platicando eso. Y enseguida las primeras obras con las que inicia y algunos de los tres o cuatro proyectos grandes que tenga en su mandato. Sí, muchas gracias. Gracias, don Medardo, por este espacio. Un saludo a todo el auditorio de TV Monarca. Bueno, pues, es un 30 de septiembre hoy, atípico, por cierto. TUSPAN, a lo largo de muchos años, vivía un desfile, pues, el más grande en su historia y que hoy por las medidas sanitarias se ha suspendido. No hay actividad que conlleve a arriesgar la salud del ASI y de los tuxpenses. Entonces, hicimos un acto simbólico por el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. La plaza principal lleva su nombre, el mercado municipal, toda la avenida, tanto sur como norte. Y, pues, hemos suspendido todos los actos que convoquen a ciudadanos. Se han suspendido desde que tomamos protesta, el Día del Grito, el desfile del 16 y el día de hoy, 30 de octubre. Por tanto, 30 de septiembre, perdón, por tanto, pues, han sido suspendidas todas las actividades para poder seguir con las recomendaciones sanitarias. Y a 30 días, en efecto, de haber tomado protesta, pues, hemos hecho distintas acciones. Hemos implementado un plan de austeridad, redujimos la nómina al 50%, eliminamos dependencias que no eran necesarias y con ello, pues, implementar distintas acciones. Estamos en la temporada de lluvias también y eso nos ha surgido. Socavones en algunas comunidades, trombas, como el pasado domingo, en la Catarina, que afectaron algunas viviendas. Ahí lo vimos en la noche. Sí, estuvimos al pendiente porque arrastró el agua, piedras sobre la carretera y de bajada, pues, era muy peligroso. Hemos estado al pendiente del ASI y de los Tuxpenses en esta temporada de lluvias y hemos implementado acciones rápidas respecto a la posibilidad o ya las afectaciones de algunas viviendas. A lo largo de estos días nos hemos dedicado a puntualizar lo que vamos a hacer, que es prioridad. Ahora arrancamos con la reconstrucción del alumbrado público en la avenida Moreno Sur y próximamente en Norte, con la plaza principal, poco a poco en las comunidades y tenencias, que es una de las peticiones más sentidas del ASI y de los Tuxpenses, porque el pueblo estuvo apagado durante muchos años, se descuidó el alumbrado público. El alumbrado público conlleva una mejor imagen a la prevención del delito y a embellecer a un municipio de noche. También estamos aplicándonos para reabastecer de agua potable a las comunidades. Estamos en este momento beneficiando a cuatro comunidades con la construcción de un pozo para depósito de agua, del cual ya tuvieron la reunión con los presidentes de los comités del agua. Y así, la prioridad de nuestro gobierno será abastecer los servicios básicos, agua potable, drenaje, alumbrado público, la efectiva recolección de la basura. Estamos arreglando los vehículos recolectores de basura que los dejaron abandonados, sin motor, sin caja de velocidad y poco a poco los estamos restableciendo porque la gente paga impuesto y por ende nosotros debemos de hacer efectivo los servicios básicos que en eso estamos trabajando ya. Creamos la dirección de salud, creamos la dirección de tránsito municipal, la de salud para fortalecer las brigadas que encabezará el DIF municipal a lo largo y ancho del municipio, las brigadas médicas, brigadas integrales para poder ayudar a la sociedad y al mismo tiempo la de tránsito municipal para poner orden vial y mejora de la imagen urbana en el pueblo de Tuxpan. Muchas cosas estamos haciendo, muchas cosas estamos por hacer. Por cierto, mañana toma protesta también la alcaldesa de Pautemo, la vamos a acompañar porque vamos a refrendar el hermanamiento, tú fuiste testimonio, Medardo, del hermanamiento con la entonces delegación Pautemo, hoy alcaldía, para poder reactivar nuestra economía, para poder llevar a nuestros comerciantes y productores a uno de los mejores mercados, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ya tuvimos una reunión previa para dar avance a este refrendo de hermanamiento que va sin lugar a duda a rescatar nuestras tradiciones históricas, culturales y el fortalecimiento turístico, así como la reactivación de la economía local, lo que corresponderá entonces apoyar a nuestros habitantes. Y muchas otras cosas, decirte que en eso estamos, aunque es un cierre de ejercicio fiscal anual, nosotros solamente vamos a administrar tres meses que llegan las participaciones federales, sin embargo nos estamos preparando para que el 2022 lo arranquemos con todo. Si bien hemos dado pasos sólidos, contundentes, por la propia experiencia adquirida, nos estamos ya preparando para arrancar el 2022 con todo. Somos y seremos el primer municipio que va a aprobar, por cierto hoy es la sesión en Cabildo, el Plan de Seguridad Municipal. Con ello el propósito objetivo, entre muchos otros propósitos y programas, es la creación de un C2I, que es un centro de comando y control con cámaras de videovigilancia que ayuden a fortalecer la seguridad del ASI y de los Tuxpenses, entre muchas otras cosas. Vamos por la reactivación del deporte, de la cultura y de muchas otras cosas que tenemos en puerta ya y poder así brindarle los resultados que nos han confiado la gente de Tuxpan. Estamos a un mes, les pedimos que nos tengan un poco de paciencia, si estuvieron seis años olvidados, solamente pedirles que nos comprendan unos meses para poder atender con obra pública también porque nos estamos preparando. Vamos a fortalecer nuestro fondo 3 con la carta de intención que ya entregamos a Banobras para poder ir a las comunidades a atender de los servicios básicos y por supuesto de lo que tenemos compromiso además firmado ante notario público. ¿Habrá acercamiento ya con el gobernador, aunque sean de partidos distintos, pues lo más importante es la atención a la ciudadanía? Bueno, casi podemos decir que estamos en familia, ellos eran perredistas, son buenos amigos, no tengo ninguna diferencia en lo personal con nadie, así que nos conocemos de muchos años, no nos conocemos de ahora y si por la diferencia de partido fuera, decirte que en el primer periodo que estuve como presidente municipal también era distinto el gobierno del estado y el gobierno municipal en partidos políticos. Nunca me voy a pelear con nadie porque siempre llevaré por delante la bandera de ayudar a la ciudadanía y no generar pleitos estériles, que eso conlleve a que no aterricemos recursos y por eso es que vamos a tener una estrecha coordinación con la federación, con el estado y por supuesto con las áreas municipales. Qué importante la relación también y la gestión ante la federación, ¿no? Totalmente, vamos a acudir, a tocar puertas a donde sea, no solamente en el ámbito nacional, sino quiero ir a ver a mis paisanos tuxpenses para que nos ayuden, ellos son parte, queremos atravesar las fronteras, queremos ir allá también a gestionar recursos de carácter internacional. Ah, muy bien. Sí, pues nos ve mucha gente en Tuxpan, esta gran comunidad al norte de Nueva York, siempre nos sigue en nuestros noticieros, en nuestro Face, así es que hoy te están escuchando. Saludos, paisanos, nos vemos pronto. Qué bueno. Presidente, en relación con los aspectos de recaudación y derechos municipales que a veces atraviesan crisis los ayuntamientos para la recaudación de los mismos, cómo se irá trabajando en el aspecto del pago del agua, qué tanto está retrasada la ciudadanía, en el pago de este vital líquido indispensable, que pues no sirve más que para darle mayor servicio y mejor servicio a cada uno de los hogares. Quiero puntualizar un dato muy importante, a propósito que el mes de octubre también tenemos que presentar nuestra ley de ingresos en el Congreso del Estado, ya estamos trabajando en ello. Recordar que es pandemia, no vamos a aumentar los impuestos, no vamos a subir los impuestos que laceren a la economía del ASI de los Tuxpenses, es más, en la primera junta de gobierno con el ZAPA, que es un órgano descentralizado, se redujeron o se reducieron el precio de la toma de agua, porque estaba en 8 mil pesos, nosotros la bajamos al 50% en 4 mil pesos, ya a partir de la aprobación de la junta de gobierno y ya hay pago anticipado con el objetivo de que si pagan ya 2022 ahora, tienen un gran porciento de descuento en el pago 2022 y en que se puedan regularizar quienes tengan adeudos de otros años, hay hasta un 30% de descuento en multas y recargos, en lo que puedan poderse actualizar. Todos los martes, además devolvimos las audiencias del Marte Ciudadano, se nos ha acercado gente que quiere pagar, que nos tiene confianza, porque eso se va a traducir en mejor calidad de servicio, tanto el agua potable como del propio ayuntamiento. En lo que respecta al pago del predial, hay un 50% de descuento, pago de licencias, perdón, y en el predial hasta un 100% de condonación en multas y recargos. Ya desde ahora. Desde ahora. Ah, qué bueno, es buena noticia para nuestro público de televidenta. Así es. Aquí en Tuzpan. Es pandemia, no podemos nosotros generar o apretar a la ciudadanía con el pago de sus impuestos, en este caso del predial o del pago del uso del agua, porque hay crisis sanitaria y hay crisis económica también y esto lo vamos a llevar a cabo hasta el mes de diciembre y en enero viene también una condonación al impuesto predial con hasta un 30% del número matriz, digámoslo también. El número matriz, si son 10 pesos, lo vamos a reducir en un 8 hasta 7 pesos. Por cada 10 pesos, así es bastante. ¿Nos vuelve a repetir estos apoyos que se están dando ya para los servicios? En el pago predial, 100% de condonación en multas y recargos. En las licencias, para actualizarse, licencias comerciales, un 50% de descuentos. Y en el caso del ZAPA, ya pueden realizar el pronto pago con descuento de hasta un 30 o 40% y también regularizarse de los años que puedan deber, que también tienen una importante condonación en porcentaje. Y la toma de agua, que valía 8 mil, ahora cuesta 4 mil pesos. Muy buenas noticias para reactivar la economía, o cuando menos que no se hagan afectados, como usted dice, la economía familiar. Así es. Bueno, pues le agradecemos mucho. No sé si ahí quiere agregar algo, presidente. No, al contrario, agradecer al espacio, amigo Medardo. Estamos dando pasos contundentes. Decirte que también Auditoría vino a revisar el proceso de entrega y recepción. Se le ha llamado a exfuncionarios municipales para la aclaración de algunas observaciones que sí también lastiman a la economía del municipio, los pasivos, la deuda y otras importantes observaciones que se tiene la auditoría. Les hemos llamado. Si no van a venir aquí ante el cabildo, pues ya la autoridad de la Auditoría Superior les pedirá que vayan a rendir cuentas porque el pueblo sabe cómo nos dejaron el ayuntamiento y no se vale además porque es el patrimonio del ASI y de los Tuxpenses y sí la deuda heredada no son 5, 6, 7 millones, incluso está hasta más de 20 millones de pesos en pasivos y en el impuesto del ISR, que lamentamos mucho, es muy triste. Sin embargo, decirles al ASI y los Tuxpenses, por eso, que nos entiendan y pedirles su paciencia porque poco a poco estamos recuperando el patrimonio que es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.